¡Suscríbete al canal! www.benelli.com Te comento, estas son las motos que ha traído Benelli, la línea Nike TNT15, TNT25, TNT300 y la TNT600. También tenés de la línea Turismo, la línea Turing, tenés la TNT600GT. Hoy te vamos a hablar sobre el modelo TNT25. Vamos ya a recorrerlo y te vamos a estar contando, aparte del video que vos ya viste de presentación, te vamos a estar contando que ya está la preventa de este modelo en los diferentes concesionarios. Y la moto nos presenta las siguientes características. Primero, los colores. Viene en blanco con el cuadro rojo. En rojo, con el cuadro rojo y detalles en negro. En verde, con detalles en negro y el cuadro en gris. Y en negro, con el cuadro rojo y algún detalle del italianísimo Benelli Tornado Naked. Y lo que es la marca Benelli con los colores itálicos. ¿Ve? Vamos recorriendo un poco. ¿Qué es lo que nos cuenta Benelli sobre este modelo? Nos cuenta lo siguiente. Cambia la onda. Subita al diseño TNT. De diseño inteligente, la TNT25 es una Naked de carácter deportivo. Que ofrece un valor increíble, además de un estilo atractivo y un rendimiento estimulante. La TNT25 está impulsada por un ligero y divertido motor monocilíndrico de 4 tiempos de 250 centímetros cúbicos. Refrigerado por líquido. Con doble árbol de elevas a la cabeza y 4 válvulas. El chasis es un bastidor de tubo de acero derivado de la Superbike de Benelli. Le permite a la TNT un manejo ágil. Con elegantes rines y una avanzada suspensión. La mantienen bajo control en cualquier tipo de situación de manejo. Conduce con estilo vive la TNT. Esto es lo que nos presenta la gente de Benelli con el modelo Tornado25. Y nos habla un poco para que descarguemos las principales características técnicas. Si queremos en PDF o que tengamos aquí, por ejemplo, las características técnicas. Entonces vamos a ver si podemos estar viendo las características técnicas. Ahí aquí en donde nos dice especificaciones. Y vamos ya a la de motor. Tipo monocilíndrico de 4 tiempos. Refrigerado por líquido. 4 válvulas por cilindro. Doble árbol de elevas a la cabeza. La cilindrada es de 249.20 centímetros cúbicos. El diámetro por carrera es de 72 por 61.2. La relación de compresión es 11.2 por 1. La potencia nominal es de 25.5 caballos a 9.000 revoluciones. O 18 kW a 9.000 revoluciones. El torque máximo es de 21.5 a 7.000 vueltas. 2.14 kilogramos. El sistema de lubricación es de cárter húmedo. El depósito o lubricante es con inyección electrónica con cuerpo de 37 milímetros de diámetro. La alimentación es con dos convertidores catalíticos y sensor de oxígeno. Viene con normas europeas Euro 3 certificadas. Viene con embrague multidisco húmedo. Su caja es de 6 velocidades. La transmisión final es a cadena. Recorremos que estamos conociendo las características técnicas de la TNT25 de Benelli. El arranque es con arranque eléctrico complementaria patada. El encendido es eléctrico. Y no declara la transmisión primaria y la transmisión secundaria. El chasis es enrejado en tubos de acero. La suspensión delantera telescópica con un recorrido de 120 milímetros. El horquillón trasero es con mono amortiguador central con extensión hidráulica para el freno. El recorrido de la suspensión trasera 51 milímetros. Freno delantero de 280 milímetros con pinza de 4 pistones. La rueda delantera es de aleación de aluminio. El freno trasero es a disco. El neumático delantero es un 110-70R17 de Mexseller. Y el trasero es un 140-60R17. Las dimensiones son altura con exclusión de los espejos 1.125 milímetros. Altura del asiento 810 milímetros. La longitud es 2.080 milímetros. Y estas son las medidas tal como las observamos aquí. Después podés buscar al distribuidor en cualquiera de las partes del mundo. Aquí en Argentina, en el sitio web de lo que es argentina.veneli.com Este es el recorrido de la Benelis TNT25. Ya está la preventa, no te la pierdas. Vienen varios colores. Seguimos con Motos Argentinas TV. Nos ves cuando vos querés. Chao. No te la pierdas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!